Vámonos al sur de la ciudad porque esta mañana hubo una intensa movilización en Casa de Justicia de la 11 Sur y Periférico, esto debido a una presunta amenaza de bomba. El 911, el 911, recibió una llamada de emergencia de una mujer que afirmó que había una bomba en una de las salas de audiencia, por lo que se desplegaron bomberos, policía estatal, municipal, Guardia Nacional, cuerpos antiexplosivos y por supuesto hicieron una inspección minuciosa del inmueble, pero todo fue una falsa alarma y después de un par de horas pues se retiraron del lugar sin riesgo.